La octava, investigaciones especiales. La incidencia de homicidios dolosos en Guanajuato aumentó 1,207% en el 2020, en comparación con el 2008, durante la gestión de Carlos Amarripa al frente de la Fiscalía Estatal, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado se contabilizaron 3,359 carpetas de investigación por este delito, mientras que en el 2008, previo a la llegada de Samarripa a la entonces Procuraduría, la cifra fue de 257. En los 12 años de Samarripa Aguirre como Procurador o Fiscal de Guanajuato, se han registrado 17,603 homicidios dolosos. Los años más violentos de ese periodo son 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. Empezaron a aumentar los asesinatos a partir de 2017. Yo creo que el negocio de la venta de combustible robado tuvo un auge de tal magnitud que llamó la atención de otros grupos del crimen organizado. Lo que sabemos hoy es que el cártel Jalisco vino a competir por ese mismo mercado al ver el volumen que se manejaba de dinero. Durante la gestión de Carlos Samarripa al frente de la Fiscalía de Guanajuato, de febrero de 2009 a la fecha, han desaparecido 12,416 personas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los años con más personas no localizadas son 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011. En los casos de desaparición de personas, que son los procesos que yo acompaño acá en Guanajuato, no hay una sola sentencia. No hay un solo proceso, digamos, puesta a consignación de un juez para sancionar a alguna persona por el delito de desaparición de personas o desaparición forzada. Los municipios que registraron más desapariciones son los siguientes, León 2765, Irapuato 1794, Celaya 1654, Salamanca 697 y Guanajuato 554. Ha sido una autoridad que no está dispuesta a dialogar con las víctimas, que ha ocultado información respecto a los casos de desaparición, que ha tratado de manipular a las familias, particularmente de los casos de desaparición, tratando de cuidar su imagen política y de mostrar que efectivamente hay diálogo con las familias, con los colectivos de familias de personas desaparecidas, cuando en realidad esto no ha sido cierto. Entre los desaparecidos destacan 52 extranjeros, entre ellos 26 estadounidenses, 5 hondureños, 4 colombianos y 2 españoles. Las averiguaciones previas y carpetas de investigación por delito relacionados con el robo de hidrocarburo se incrementaron 12.660% durante la gestión de Carlos Samarripa. Pasó de 15 averiguaciones previas en el 2018, antes de que tomara posesión, a 1.914 carpetas en el 2018. Y ahí justo es cuando ocurre el auge del delito de robo de combustible del huachicol. Empieza 2014, 2015 a crecer las tomas y eso le cambió la fase al estado de Guanajuato. Permitió que se corrompieran las policías, policías que de alguna manera el tándem Samarripa-Cabeza de Vaca controlaba, porque tuvieron toda la fuerza política para convencer a los alcaldes o imponerles a los jefes de policía. En esos 10 años se iniciaron 8.035 investigaciones por estos ilícitos. Los años con más indagatorias son los siguientes. 2017, 2018, 2016, 2015 y 2014. Todo esto nos lo mantuvieron oculto. Si Samarripa lo sabía, nunca dijo nada, nunca lo mencionó como un peligro potencial para el estado de Guanajuato, ni ningún exgobernador. Los ciudadanos estábamos a ciegas. Es en 2019, cuando se viene la intervención de fuerzas federales, el ejército, la marina, etc., que se empieza a hablar del marro como el principal generador de violencia en Guanajuato. En este periodo surgió el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, uno de los grupos de la delincuencia organizada que ha generado más violencia, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Otros cárteles como Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa también entraron a la entidad en ese periodo. Es inédito que surja un cárter local en un estado como Guanajuato. Digo, no es una zona montañosa, agreste, que tenga lugares a los que no pueda llegar fácilmente las policías o las fuerzas estatales. No hay sembradíos de droga, etc. No hay una tradición en ese sentido. El cártel de Santa Rosa de Lima se conforma básicamente por pandillas que se dedicaban a dos delitos. Primero el asalto en carreteras, el asalto al autotransporte de mercancías y después el robo de combustible. No hay una explicación del crecimiento exponencial del cártel de Santa Rosa de Lima si no es con la complicidad de las autoridades. Nosotros a partir de la documentación de casos individuales en las fiscalías regionales vemos con mucha preocupación que las familias de personas desaparecidas deciden incluso no iniciar carpetas de investigación porque desconfían de la independencia de la fiscalía. El periodista Arnoldo Cuellar detalló que Carlos Amarripa se ha convertido en el cuarto poder autónomo de Guanajuato. No le rinda cuentas ni al gobernador ni a los diputados. Explicó que el mandatario estatal Diego Sinuel lo defiende a capa y espada. No por su resultado, sino por los compromisos políticos que tiene mediante los cuales llegó al poder. Él estableció una alianza política fundamental con el exgobernador Miguel Márquez. Es el exgobernador que le da su primera ratificación y que de alguna manera cabildea para que él se quede con el actual gobernador Diego Sinuel Rodríguez. Y no solo eso, sino para que se convierta en fiscal autónomo. Miguel Márquez es un gobernador muy presente en Guanajuato. Esto tampoco había pasado antes. Ejerce mucho poder formal e informal. O sea, aproximadamente cuatro o cinco secretarios del gabinete de Diego Sinuel fueron secretarios con Miguel Márquez. Para la octava, Gaspar Vela.